Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación del delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral y de parte de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, el físico Fernando Fernández, amigo mío, mucho tiempo sin verlo. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Estamos bien? Usted está violando el protocolo sanitario. ¿Con qué? O dando la mano. Ah, de eso sí. Se da el puño, se todo. Usted está como el presidente chivo con eso del coronavirus. El presidente dijo, el pueblo dominicano tiene miedo a eso, hasta yo, del coronavirus. Usted también tiene eso. Pero anda en la calle. Bueno, pues el presidente dirá, hay que buscar votos hasta el domingo. Está levantando piedra él ahora. Yo terminaba mis comentarios con una posición que puede ser ríspida para muchos de los televidentes, pero la Junta Central Electoral, usted que es delegado técnico de la Fuerza del Pueblo, ¿qué impresión le da a Díaz de los comicios? ¿Está bien organizado el proceso? ¿Usted confía en que los jueces tienen la logística puesta? ¿Cómo usted ve la posición de jueces y de la institución en sí? Bueno, yo me guío por los hechos. Y si vamos a los hechos, por ejemplo, ayer recibimos la noticia de que de 39 valijas que debieron llegar a la ciudad de Miami, solo 15, faltaron 15 de ellas. Ahí hay un problema. ¿Pero han dicho por qué? No, todavía no tenemos noticia de por qué. ¿Y ustedes no tienen un continuo contacto con la Junta Central Electoral? Cuando ellos quieren. Mire, nuestro delegado político, el compañero Manuel Crespo, denunció que hubo una información que la Junta no dio a la Fuerza del Pueblo sobre la disposición de trasladar las operaciones con las boletas de un almacén a otro. Eso fue hace dos días. Pero creo que el encargado de eso dijo, bueno, en el proceso de marzo era más cómodo, ahora son tres renglones que hay que tener, entonces hay que tener un almacenamiento mayor y esto. ¿No le convenció eso? No, eso no convence porque usted tiene, no importa lo que pase, usted tiene que informar a los partidos políticos de qué está haciendo con las boletas, qué está haciendo con el proceso en general y en particular. Y a ustedes no fueron... Nosotros no fuimos informados. Pero a la otra parte opositora sí, o a las otras partes. Nosotros no sabemos si se le informó a otras partes, a nosotros no se nos informó. ¿Y por qué entonces el otro partido de oposición no se hace eco de eso? Quizás lo sabía. Pero bien, esos son fallos y estamos hablando de hechos, ¿no? Cientos de personas han denunciado que se les ha trastocado en el padrón, que votaban en un lugar y de repente aparecen votando en el extranjero, o votaban en el extranjero y de repente no aparecen allá. Son denuncias públicas que se han hecho. Muchas personalidades, inclusive. Personalidades. Gente reconocida. Imagínese usted la cantidad de gente que no tiene apellido, que no tiene renombre, que también está en esa situación. La Junta no ha hecho, y nosotros le solicitamos que lo hiciera vía instancia, no ha hecho una auditoría de este padrón. Por primera vez se va a unas elecciones sin auditar el padrón. Pero ¿por qué ustedes no han protestado sobre eso? ¿Cómo que no? Hemos denunciado eso y lo hemos... Pero eso es un hecho grave. No solamente de que, no, ustedes no hicieron eso. Gravísimo, gravísimo. ¿Ustedes están coordinados con el PRM para actuar en consecuencia en ese caso, que lo perjudica a los dos en dado caso? Creo que el PRM también hizo esa advertencia. Este padrón no se ha auditado. Entonces, estamos hablando de hechos. Pero ustedes van a las elecciones, ¿cómo que es? Y hay otra opción. Bueno, no, y Juan Bosch no iba cuando decía que la cosa no estaba ahí. No, pero ahora debe irse a las elecciones. Sí. Debe haber elecciones. Entonces, nosotros estamos ahí y vamos a participar en las elecciones. Esa junta está copada por la delincuencia política. Recuerde que esa junta impidió que el presidente Fernández tuviera representación en las 158 juntas municipales del país en el proceso de primarias. Y nosotros lo denunciamos. ¿La junta en su totalidad? Bueno, ellos eran el pleno de la junta. Pero hay votaciones. Las votaciones fueron unánimes. El pleno de la junta tenía que tomar la decisión de permitir que un candidato, un precandidato, tuviera representación en las juntas municipales. No tomó la decisión. Nunca contestó. Eso fue para las primarias. Para las primarias. Sí. Entonces, lo que yo estoy diciendo, esa junta cometió prevaricación en diciembre. Entonces, esa junta es la misma junta que está manejando este proceso. A esa junta fue que les explotó, les explotaron las elecciones de febrero que no pudieron realizarse. Entonces, esa gente ha actuado como delincuentes. Pero, ¿por qué ustedes esperaron el proceso? ¿Por qué ustedes no impugnaron a esa gente? Pero que nosotros hemos denunciado eso. Pero lo han denunciado. ¿Por qué dicen, no, yo no voy a elecciones y voy a llamar al otro partido opositor, a Luis Aminader, para que no vayan a elecciones? No, eso no son opciones en democracia. Eso no es opciones. Es decir, ustedes van a un matadero. Ellos cargarán con su culpa. Nosotros sometimos a la justicia, a los responsables del proceso de febrero. Los sometimos. ¿Quiénes son los responsables? Al encargado de informática, el señor Miguel Ángel García. Que la Junta los sacó, supuestamente. Y los técnicos que la OEA entendió responsables de lo que pasó. Después del informe de la OEA, la Junta apartó a esa gente. Algunos de ellos lo apartó. Algunos. Hay otros que están ahí. ¿Y por qué ustedes no lo denuncian públicamente? Lo hemos denunciado. Lo hemos denunciado. Pero ya ustedes se conforman con denunciarlos. Y hemos sido el único partido que ha llevado a la justicia ese expediente. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que la democracia nos permite hacer. Los que no han actuado como demócratas son esos jueces. Y ellos tendrán que responderle al país, tarde o temprano, por sus actuaciones. Eso usted lo puede asegurar. La confianza de ustedes en el proceso eleccionario es nula. Nuestra confianza está depositada en el pueblo dominicano. Pero ustedes no confían en los amparos. Para nada. Nuestra confianza está depositada en el pueblo dominicano. Los hechos dicen que esos amparos no sirven. Pero ustedes van a... Nosotros vamos confiados en que el pueblo dominicano tomará su decisión. La mejor decisión. La que el país necesita que se tome. Está resguardado el proceso con la cantidad de observadores y solamente la OEA. Participación Ciudadana tiene miles de observadores. Sí. Unos mil y quinientos o algo. ¿Ustedes confían en Participación Ciudadana? Bueno. ¿De que van a ser neutrales en el proceso? Es mejor que nada. Y ha demostrado, Participación Ciudadana ha demostrado ecuanimidad, ha demostrado imparcialidad en el ejercicio de esa tarea. ¿Y si usted no está con eso del sector oficial que dice que Participación Ciudadana responde al PRM? Los hechos... Demuestran a lo contrario. Demuestran a lo contrario. Demuestran que responde al interés democrático, al interés nacional. ¿Al fortalecimiento democrático? Democrático. Si coincide con el interés del PRM, felicidades para el PRM. Sí. Pero también ha coincidido con nuestro interés de que los observadores electorales sean imparciales. ¿Cómo usted define los últimos días del proceso proselitista? ¿Muchas actividades de los partidos, aún el coronavirus? ¿Cómo usted lo ve? El proceso nosotros sentimos que marchaba correctamente en la medida de lo que hemos dicho, de las posibilidades. Hay un elemento que está perturbando ya el proceso, que es la presencia del presidente de la República. No solamente porque él está actuando en función de ser jefe de Estado y también dueño de una candidatura. Sino que está llamando prácticamente a la violencia en las mesas electorales. Pero espérate, Fernando. ¿Usted le critica en Adán y lo es? ¿Pero Lionel cuando era presidente hacía lo mismo? No. Ajá. Jamás. ¿En el 12 no hizo tres frentes? ¿Uno Margarita, otro Lionel? Yo no estoy hablando de eso. El presidente tiene derecho a defender su partido. ¿Y eso es lo que está haciendo el presidente Medina? A lo que no tiene derecho es a llamar a la violencia en los colegios electorales. Ah, bueno. A eso no tiene derecho. ¿Tú supones que esa posición que él dice que agallas es violenta? Eso es un abuso. Él está llamando señorito a los delegados de su propio partido. A los mismos que lo hicieron presidente. Sí. Que defendieron el voto en el 2012 y en el 2016 para que fuera presidente. ¿Por qué él dice que le quitaron 130 mil votos? Bueno, eso es la apreciación que él tiene de lo que pasó en el presidente. Pero él no es un loco, ¿verdad? Para nada. Él sabe de eso, de lo que está hablando. Porque de eso él sabe. Él sabe lo que está tratando de provocar. ¿Qué es lo que está provocando? Un desorden en los colegios electorales. Con la agresividad de sus tropas. Con sus palabras, claro que sí. Cuando un mandatario tose, la bolsa de valores en su país se cae. Sí. Por ejemplo, en los Estados Unidos es muy frecuente ver en la televisión los discursos del presidente y al lado el desenvolvimiento de la bolsa de valores. Cada vez que el presidente dice algo, se nota si afecta o no afecta, positivo o negativo. No, afecta. Y siempre lo hace. Sí, sí. Siempre lo hace. Eso es porque la palabra de un mandatario tiene un peso específico superior al del común de sus ciudadanos. Pero te quiero traer para atrás. ¿Tú estás de acuerdo con lo del presidente? Porque había participación ciudadana pidiéndole al presidente una licencia. Pero es lo que la ley manda. Sí, pero Lionel en el 12 no cogió licencia. En ese momento no había esa ley. La ley de partido no existía. Pero más que ley, es tu posición de... Ética. Lionel lo hacía como lo hacen los mandatarios en los países desarrollados. Mi partido está en un proceso electoral y yo defiendo a los candidatos de mi partido. Eso es una cosa. Otra cosa es hacer lo que ha hecho este régimen. Tomar los recursos del Estado en medio de una pandemia de noche y empezar a promover a su candidato con el ejercicio del uso de recursos estatales. Mientras el toque de queda estaba previsto. Todo el mundo vio eso. Y hay documentación por miles de videos. Sí, pero ustedes estaban en Higüey el otro día hasta las 9 o las 10 de la noche. Don Willy, estamos hablando del uso de los recursos del Estado. No de la violación del toque de queda. No de la violación del uso de los recursos del Estado. Ajá. Miles de millones de pesos. 40 mil millones de un fuetazo tomó este gobierno para promover a su candidato en medio de una pandemia. ¿Es el presidente de la República el que acaba de decir que a partir de la pandemia el PLD ha crecido? ¿O eso usted no lo vio? Sí, lo vi. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el pueblo dominicano? Nosotros hicimos uso de los recursos del Estado para promover a nuestro candidato y nos fue bien con esta pandemia. ¿Y tú estás de acuerdo con que luego de la pandemia el candidato oficial creció? No ha crecido, no va a crecer. Eso es lo que él está diciéndonos a nosotros. Esa es la idea que él tiene del ejercicio público. Hacer uso de recursos que no son privados, sino recursos públicos para promover a su partido y promover a su candidato en medio de una desgracia nacional como es esta situación sanitaria que tenemos. Sobre las encuestas, hay que preguntarte sobre eso. ¿Tú estás de acuerdo con la Galo y la Grisberg? Mire, las encuestas en este periodo de pandemia tienen un problema muy grave. Primero, la situación económica de la gente es deprimente. Aquí hay más de un millón ya de personas paradas, paradas, que no saben si perdieron el empleo o no, porque tampoco le han dado su liquidación. Pero ya no están ejerciendo su trabajo, no están trabajando. Y cuando un pueblo está en medio de una situación económica como esa y al mismo tiempo dentro de un proceso electoral y al mismo tiempo un gobierno que está aprovechando, como dijo el mismo presidente, eso para llevar un chequecito de 2 mil, de 3 mil pesos a una casa donde con dificultad se come, desayuna y cena. No, con 2 mil pesos no va a desayunar. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El individuo, la familia que está en esa situación, no puede decir por qué candidato va a votar, porque entonces le quitan la ayuda. Entonces, usted no puede confiar en empresas que están haciendo encuestas en medio de esa tragedia que vive un ciudadano, que no va a decir libremente por quién tiene interés de ejercer el voto. Su inclinación al voto. Sí, no lo puede decir, porque está restringido por su situación de vida. Entonces, ninguna de esas encuestas en este momento pueden ser creíbles. Quizás tengan una noción de por dónde viene la cosa, pero no... Científicamente hablando... Ustedes mandan a hacer encuestas. No son creíbles. Encuestas de trabajo. Sí, pero es lo mismo, porque son encuestas que reflejan la actualidad, porque bajo el trabajo ustedes lo van a hacer de acuerdo a lo que ustedes creen que... Pero no son encuestas para publicar. Ya en esta fecha no se puede. Ya no se puede publicar encuestas. O sea, no se puede... Hasta el jueves se puede, ¿verdad? Legalmente, pero no se podía ya. Pero que no se puede, en medio de esta situación, hacer ejercicios estadísticos para tratar de comprender lo que la gente piensa, porque la gente está ocultando lo que piensa. Es simple. Entonces, cualquier ejercicio estadístico que usted haga es inválido. Es inválido. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Salga a la calle y si a su candidato lo saludan con euforia, usted va a decir que está bien. Pero si a su candidato, por el contrario, no lo saludan con la euforia y es lo que le está pasando al candidato del régimen, que donde quiera que lo ven le bocean muchísimas cosas que son incluso impublicables, entonces, usted se va a dar cuenta que hay un encono contra el partido de gobierno. Lo hay. Y la salida del presidente y la forma en la que el presidente está hablando, la forma en la que está llamando a su delegado a defender supuestamente los votos para que no se los quiten, esa forma le dice a usted que este régimen está en sus últimos días. Fernando, hámeme una pausa. Nosotros volvemos en unos segundos. Usted manténgase en En Televisión en arroba meridiano CNI.